¡Hola muchachos! Estamos aquí con una nueva videoreacción Vamos a reaccionar un tema de un seguidor por Twitch Que me escribió por Chad y que, marico, por favor reacciona a mi tema y tal Y yo como que, ok, bro, vamos a reaccionar a tu tema Se llama John Dene, tengo lo mío Escuché la preview, escuché como minutos 30 segundos Cabrón, literalmente yo dije, ok, esto también puede reaccionarlo Está burda de bien, está burda de decente Y nada, marico, sin más preámbulo, lo damos en 3, 2, 1 Y deleitense con esta canción Sus críticas son tan insensatas que yo ni las leo Yendo en el barrio con los míos, en el goceo, mocado de lo feo Los fines de semana saco a la baby de paseo, papi, le llego el trapeo Ustedes desumen de real y la verdad es que yo no les creo Recuerden que Judas fue un discípulo antes de ser un fariseo Curándome los malices a mí, me da la gana como le bro lo caldeo Ahora ya no estamos feos, ahora ya no estamos feos Tu puta mojada dice que le gusta mi flow y mi malandreo Ahora ya no estamos feos, ahora ya no estamos feos Tengo par de amigos, tengo par de cueros Muchos que me envidian porque soy sincero A 200 millas todo este pasajero Tengo par de amigos, tengo par de cueros Muchos que me envidian porque soy sincero A 200 millas todo este pasajero Eh, 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 yeah Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo ahora más coronado Y lo veo desesperado por ver que llegó el más pesado La calle es lo mío, yo no me quedo pescado De la envidia me cuido, por eso no hay nadie a mi lado Y siempre en silencio, yo hago mis cosas callado Ahora veo que valió la pena pasar todo lo que ha pasado Tranquilo porque el juego ya está controlado Con este flow lo dejo pisoteado Yo no soy un body, pero le gusta la chori Uh, regando el money Porque quiero vivir como en sus tiempos vivió Tony Yo no soy un body, pero le gusta la chori Uh, regando el money Porque quiero vivir como en sus tiempos vivió Tony Tengo par de amigos, tengo par de cueros Muchos que me envidian Por un 6-6-0 A 200 millas Todo este pasajero Eh, 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 eh Los cabos Víctor Hasta en su vez estoy haciendo Eh, 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 eh Ok, la verdad para mí está muy decente Es como que tiene su buen punchline Yo diría que este tema se lleva a sus 7.5 ¿Por qué? Porque diría que, eh, hay rimas Que podrían sonar mejor con el push Si me entiendes Como que, bueno Mejoritas, cositas Yo creo que es tu primer tema Si no me lleve efectivamente Es tu primer tema Entonces como que son cositas a mejorar Marico, pero en sí Me encanta como la intención Me gustan las barras Me gusta el beat Además de eso Me gusta demasiado como algunas partes de la edición Como andas vestido Marico, tiene el porte Estás claro Perdona, marico Este tema me gustó Está muy bien Está muy decente para estar comenzando Y bueno, marico Sigue así Echale bola Ve mejorando con algunas cositas Que te vayas autocriticando tú mismo Y nada, bro Esa era mi reacción Espero que les haya gustado Díame Qué les pareció este tema Vayan a apoyarlo también Nada, un besito para todos Mua Chao Síganme en Instagram Seguimos Va Puto taco No quiero nada El bitch es tuyo Me lo mama Tú doy Yo no quedo en mi cama Yo te como y no hay más nada Oh, ya Mañana de nuevo Te voy a dejar mirando al cielo Ese culo encima de mi huevo Estoy tan agarrucho que el centro Let's go